La secundaria número 2, donde las autoridades están haciendo una recorrida y queremos que nos cuenten también sobre las obras que se están llevando a cabo. Muy buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por acompañarnos. Con el director de la escuela, con Cristina, con Franco, presidente del consejo escolar. Es lo que llamamos obras de riesgo de inicio de clase. Estamos ejecutando en este momento cinco obras de riesgo de inicio de clase. Son obras que, como siempre, lo que hacemos es garantizar que los auxiliares, directores, docentes y, por supuesto, los alumnos y las familias puedan comenzar las clases en las mejores condiciones posibles. Son obras que, a falta de alumnos adentro de las escuelas durante la época de receso, durante la época de verano, las llenamos de obras garantizando, por ejemplo, en este caso, de que no haya filtraciones en el techo. Después, por supuesto, estas obras hay que probarlas. Pero hace ocho años, bueno, interrumpido por la pandemia, uno de esos años, hace ocho años que somos uno de los distritos que no corre riesgo de inicio de clase debido a esta planificación estratégica que tenemos en la educación. Sí me parece que hoy, recién decías vos, la preocupación. La preocupación es muy grande. Estas cinco obras que estamos haciendo, las estamos haciendo con recursos de ahorro municipal, o sea, con recursos del 2023. No están llegando, hemos sido prudentes hasta el momento, lo vamos a seguir haciendo y muy respetuosos, pero le queremos contar a la comunidad que no están llegando ni el fondo educativo, ni los fondos correspondientes para hacerle frente a la situación de salud y educación. El pueblo de Salto aporta no solamente en impuestos, sino también en retenciones miles y miles y miles y miles de dólares todos los meses al gobierno nacional. El gobierno nacional no está recaudando, pero no sabemos qué está haciendo con la plata. La verdad que expresamos la preocupación solamente a los fines de hacerle saber al pueblo de Salto de que el gobierno nacional no está mandando los montos que le corresponden por ley, ni más ni menos que eso, y eso hace que hoy estemos ejecutando cinco obras con fondos municipales que hoy la podemos afrontar porque tenemos el municipio ordenado, pero también eso va a influir en obras futuras. Estos fondos se invierten en educación, se invierten en salud y se invierten en algo muy importante, que es en cloaca, agua y vivienda. Verán que tenemos el loteo de 60 lotes en una ejecución del 40% parado. Las aguas y las cloacas de ese loteo vienen del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento. Ya nos dijeron que esas obras no van a estar. Y lo mismo pasa con la calle Buenos Aires, que verán que las estamos terminando con mucho esfuerzo administrativo, con mucho engranaje administrativo de parte de los arquitectos, pero lo estamos haciendo con fondos municipales y la municipalidad tiene fondos muy finitos. Así que solamente expresar la preocupación y los vecinos de Salto tienen que saber porque los vecinos de Salto aportan en impuestos al gobierno nacional y eso no está volviendo ni para obras, ni para educación, ni para salud, ni para nada. No hemos recibido, ni siquiera porque hemos intentado tener reuniones con el gobierno nacional y ni siquiera tenemos un interlocutor para preguntar cómo está la cosa. Así que, dicho esto, contentos de que esta secundaria que inauguramos hace algunos años pueda tener una obra. Y bueno, recién le estábamos deseando un buen inicio de clase a todos los docentes y a todos los que ya están trabajando para este ciclo electivo 2024. Camilo, digo, continuando con esta preocupación que manifestás, decís, digo, que la cantidad de mosquitos es impresionante, sí, digo, con respecto a las obras que están paradas en nuestra ciudad. ¿Qué pasa con eso? ¿Se van a continuar? ¿Hay alguna respuesta al respecto? Bueno, nosotros hoy tenemos por ejecutar obras de agua. Fíjense que el pozo nuevo que hicimos, que se fijarán que hay agua, este pozo nuevo en el puenche, el puenche va a 101 metros de profundidad, es una obra enorme, de más de 50 millones de pesos, también lo hicimos con fondos municipales, pero a este ritmo yo creo que los municipios medios como el nuestro, que tienen una recaudación y que tenemos una administración eficiente porque nos encargamos de administrar los recursos públicos como si fueran nuestras casas, va a llegar a un límite donde la situación se va a poner muy complicada, pero pasa con el loteo de la costanera que quedó en el proceso de ejecución, la obra de la calle Buenos Aires, la obra de recambio de agua completa y algunas obras más que teníamos en carpeta que ya estaban firmados los convenios, como por ejemplo un pozo nuevo que va a abastecer a toda la zona de Balaco y 251 lotes. Bueno, no tenemos, en realidad nos están diciendo que lo está diciendo el presidente, ¿no? Obra pública cero. Yo creo que lo va a tener que rever a eso. La verdad que la obra pública no solamente es muy beneficiosa para todos los vecinos, sino que es un gran generador de trabajo. Me decían que la empresa Luciano ya han hecho 30 empleados. La verdad que va a haber una cantidad de desempleo importante. Pero además de eso, yo insisto en algo que no es menor. El pueblo de Salto aporta en impuestos al gobierno nacional miles y miles y miles y miles de dólares. Eso tiene que volver al pueblo de Salto para ser invertido en educación, perdón, en educación, en salud y en lo que al pueblo de Salto le haga falta, como cloacas y agua. Eso no está pasando. Y la verdad que expresamos nuestra preocupación y la de todo el municipio. Sobre todo, sobre todo, porque vemos que van a empezar las demandas de los directores de las escuelas y las demandas lógicas que tienen que tener porque necesitan nuestros alumnos tener buenas condiciones y nosotros nos hemos destacado por hacer una inversión en educación muy grande. Bueno, nosotros le vamos a tener que dar respuesta junto al Consejo Escolar con fondos muy escasos. Y también decirles que vamos a seguir adelante con fondos municipales porque no están llegando esos fondos con las universidades. Porque sabemos que hay muchos chicos, ya son más de 160 escritos, hay muchos chicos que no van a poder irse a estudiar a los centros urbanos, pero le vamos a garantizar que se formen en nuestra ciudad, en ciencias médicas y en ciencias económicas. Camilo, ¿cuál es también la respuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta que la provincia maneja una de las cajas más importantes también? Bueno, fíjense que se ha quitado tanto para el gobierno de la provincia de Buenos Aires como para otras provincias también. Hay una puja ahí con los gobernadores y se ha quitado ya el incentivo docente, o sea que lo van a sentir los docentes, pero también han recortado un montón de fondos a los... Perdón, Camilo, lo está pagando la provincia, digamos, si bien Nación lo está girando, provincia sí garantizó estos dos meses el incentivo docente. Lo que está pasando con las provincias es lo mismo que está pasando con los municipios, se están saliendo a hacer cargo de responsabilidades que antes no tenían, pero el gran problema, yo insisto, es no hacerse cargo de responsabilidades que no teníamos porque estamos para hacernos responsables de lo que haga falta. El problema es que estamos, el pueblo de Salto sigue pagando impuestos al gobierno nacional, el gobierno nacional sigue recaudando y no sabemos qué está haciendo con la plata porque no le está pagando a nadie, por supuesto, eso va a causar que se baje la inflación porque no le están pagando a nadie y la falta de consumo y la recesión es feroz. Bueno, director, me imagino también una obra muy importante que también garantiza el inicio de clases. Bueno, buen día a todos, esto da respuesta a las necesidades que teníamos edilicias, digamos, algunas cuestiones que hemos, mediante un relevamiento en la comisión con Cristina, lo que se debía terminar que eran detalles pero para garantizar el pleno inicio de nuestros pibes, sí, el primero de marzo lo que sería primer año y a partir del jueves 6 la secundaria completa. Bueno, me imagino que como presidente también estuvimos hablando en otro momento y también manifestabas esa preocupación, ¿verdad? Esto más o menos que planteaba Camilo. Buenos días, ¿cómo andan? Sí, la verdad que, bueno, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, un esfuerzo en nombre de la provincia que estamos teniendo porque la verdad que en el caso nuestro ha mejorado el comedor, ha mejorado lo que es mandar dinero para algo de infraestructura de un riesgo inicio junto con Cristina, bueno, con Camilo venimos trabajando desde hace un par de meses coordinando, ahora estamos con el tema de mantenimiento de corte de pasto, mantenimiento de filtraciones, bueno, todo lo que implicaría un riesgo inicio que por suerte, como dijo Camilo, un salto no lo tenemos. Pero bueno, sí, la preocupación es de todo, como dijeron recién, este mes por las últimas noticias que hay, creo que no vamos a cobrar nosotros los docentes el incentivo docente y otro fondo que es el fondo FONIC, que eso implica menos sueldo y en esta situación que estamos viviendo en este país, menos sueldo es mucha la preocupación. Yo quiero todo esto, todo este relato que hice, no quiero que se vea en torno a una crítica, sino a una descripción objetiva que yo como funcionario público y como secretario general de la municipalidad, con una responsabilidad circunstancial, la tengo que dar, porque la gente de Salto necesita tener la información correcta y esto es lo que está pasando, no quiero que se tiña ni de política esto, porque no es ni una cuestión política, sino una cuestión de decirle a la gente de Salto con transparencia y con honestidad qué es lo que está pasando y qué fondo no está entrando a la municipalidad, pero sí está entrando al gobierno nacional. Seguimos aportando al gobierno nacional, no han bajado ningún impuesto, pero no mandan ni descentralizan ningún fondo para que nosotros le hagamos frente a la situación de salud, de educación, de cultura y la más preocupante de alimentación. Cristina, por último, queremos que nos detalles un poco la obra específica también de esta secundaria. Nosotros a través de un trabajo que hicimos desde el municipio con jefatura distrital, nuestra nueva inspectora jefe distrital, Maricel Rodríguez, que hoy no puede estar presente, y Consejo Escolar y los directivos de todos los establecimientos relevamos las necesidades de riesgo de inicio. ¿Qué significa eso? Las escuelas que tenían algún riesgo de filtraciones, algún riesgo de núcleos sanitarios, cloacales y lo que es el mantenimiento previo al inicio escolar. Se organizó un trabajo coordinado conjunto donde el Consejo Escolar se ocupó de tareas de mantenimiento y nosotros desde el municipio como siempre lo hacemos tareas puntualmente obras de riesgo de inicio. En este caso estamos trabajando lo que es techos, banderolas y sellamiento de aberturas. Esto es puntualmente para evitar cualquier filtración que pueda tener el edificio. Pero no solo estamos trabajando aquí. Si no hay obras para realizar en secundaria 6 que ya están hechas, obras para realizar en secundaria técnica, en la secundaria número 5 un núcleo sanitario que hay que acondicionar para personas con movilidad reducida y en el jardín 900, perdón, en el jardín maternal el acondicionamiento del equipo de aire acondicionado que son cosas de muchísimo valor y que son altamente necesarias para que nuestros niños estén en condiciones dignas y óptimas para el inicio escolar. El municipio en un esfuerzo muy grande y con mucha austeridad ha organizado de manera que podamos dar respuesta a todo lo que los directivos en el mes de enero manifestaron de acuerdo a las necesidades edilicias de sus establecimientos. ¡Gracias! ¡Gracias!